Aunque la esclerosis múltiple no tiene tanta prevalencia como otros padecimientos, en México se estima que cada cinco horas se diagnostica a alguien con esta enfermedad, apuntaron autoridades de neurología. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y degenerativa, que afecta a personas de edad productiva entre 20 y 40 años. Por esto, se considera como la primera causa de discapacidad neurológica no traumática entre la gente joven. El gerente médico de neurociencias en Roche, México, explicó que las personas con esta enfermedad suelen comenzar con síntomas poco claros y sutiles, e incluso pueden pasar meses o años sin presentar síntomas. Sin embargo, cada vez que se presenta un brote deja una secuela. 50% deben modificar sus hogares por las discapacidades que sufren, 81% pierde su empleo y 56% cambia su nivel de vida estándar.